Dile, escucha el tema de Larry Hoover. Escucha el tema de Larry Hoover. No, de Larry Hoover. Ay, Dios mío, ¿por qué coño? Ay, coño. Cállate, ¿qué es jugando? Es Larry Hoover y David Lucas. No sé que ninguno de los dos tiene eso. No lo conoce ninguno. Claro. Porque está dura la canción. Yo creo que hiciera una mujer que me aparte el lucho. ¿Y cómo? Bueno, Dios sabe lo que hace. ¿A quién la atiende? Dios sabe lo que hace, por eso lo he hecho de carne por todos lados. Sí, sí. Imagina que uno vea tenido hueso en el... Cuidado, cuidado. Tú quieres cualquier otra pera, te pate yo como a Cosepera. Ya, ya, está bien, hombre, Dios. ¿Quién es a Cosepera? Pero ya, hombre. No, es sencillo. Pero ya, santo Dios, hombre. Porque... Yo creo que tú me estás tanto a... Coño. Tú sabes que tú eres mío, chulo. Pero no... No puedo... Cosa que yo no puedo decir. Por eso, cuando uno no puede algo, yo trato de enseñarte. Pero ya... Ahí es que se demuestra cuando somos amigos. Ay, pero virgen, ya está gracia. Última vez. Última vez. Yo quiero cuando tú quieres acapela. Yo te parto como lápiz te cuela. Dale. Tú quieres cordón, yo quiero acapela. Yo te parto como... ¿Algo? Como algo se espera. No, ay, ya yo vi donde quiste el fallo en la última palabra. Pero ya, óyelo ahí. Yo quiero cuando tú quieres acapela. Yo te parto como lápiz te cuela. Tienes que decirlo perdiendo pa que te querido. Yo te parto como... ¿Puera un cordón? No, yo no dije cordón. Ay, bien, ya está gracia. Que ya déjame que no puedo. ¿Por qué vas a nadie, coño? oye yo quiero con tú quieres a capela yo te parto como lápiz te cuela dale yo quiero colón yo quiero a capela yo te pongo como el problema de la última vamos a ver si lo podemos decir yo creo que tú no lo estás sabiendo decir por lo que aunque tienes detenido que son mi honra y santo dios hombre coño bendito sea con y en última vez vamos pero concéntrate yo quiero con tú quieres a capela yo te parto como lápiz te cuela yo te quiero colón yo quiero a capela yo te parto como como algo se pueda rimate ahí pero eso no pero ya dios mío déjame coño pero me gustó